Música Retomamos entonces el encuentro después de dos años de la pandemia. Hemos estado acá dando clases, tomando examen durante 20 años y vamos a empezar acá con un sepulcro que casualmente descubrimos el otro día al pasar, que es el sepulcro de la familia de Isidoro Suárez, donde van a estar los antepasados de Jorge Luis Borges. Como les dije antes, no voy a hablar de la historia de cada uno de los que están aquí sepultados, porque no es mi rol, pero sí explicarles que miremos a donde miremos, sin necesariamente ir a los museos, a las tumbas de los famosos, que quieren ir los turistas, miremos, desviamos la mirada para cualquier lado y vamos a encontrar a personalidades de nuestro país. Y lejos de ese prejuicio de que aquí está gente muy mala, que era la oligarquía terrateniente, que nos hizo tanto mal en el país, ustedes van a descubrir que aquí en realidad lo que van a encontrar son simplemente familias muy antiguas, algunas que terminaron con pocos recursos y por el contrario, familias que llegaron a la Argentina con muy pocos recursos y les fue muy bien económicamente por su oficio, por la industria que instalaron y que vinieron sin nada y que terminaron siendo exitosos y entonces aparece la idea de sepultarse con un gran monumento, como era costumbre a fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Es un poco para derribar mitos, digamos, tanto mito. Entonces, como les decía, acá tenemos a Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges, pintora, a la madre que lo cuidó y lo acompañó tanto como su asistente, Leonor Acevedo de Borges, está el coronel Francisco Borges, que también, igual que Isidoro Suárez, antepasados militares, que Borges los evoca en tantos poemas, uno de ellos muerto en combate, y el mismo Borges, como lo había pedido, pero no está, porque ustedes saben que en la postrimería de su vida tuvo un matrimonio, no sin controversia, en donde una exalumna, la profesora María Kodama, decidió que estuviera en Suiza, de manera tal que por eso no está aquí en la Recoleta. Pero no me quiero extender en esta cuestión tan controvertida, porque lo nuestro es mostrar de los estilos que tenemos acá, caminemos por donde caminemos, vamos a encontrar, ahí tenemos el arquitecto Amancio Williams, seguramente abajo va a estar Alberto Williams, que es el gran compositor argentino y el hijo del gran arquitecto. Entonces acá hay otro fenómeno muy interesante desde el punto de vista estilístico, que ustedes van a encontrar un estilo determinado en un sepulcro, por ejemplo, a qué época les recuerda esta, nosotros le llamamos bóveda, ¿no? Esta bóveda, ¿a qué estilos del pasado? Hay elementos góticos como el arco jival, pero nada más que eso. Y el arco jival. Claro, después tenés pilastras del Renacimiento, va a encontrar mucha pilastra, que son las columnas simuladas, ¿no es cierto? Van a encontrar ahí unas volutas que nos recuerdan el barroco, de manera tal que aquí más que nada van a encontrar como un supermercado de los estilos. Y yo les hablaba de las placas, porque las placas se hacen a posteriori de que se hace el sepulcro, por lo general. Entonces las placas no siempre siguen el estilo del monumento. Por ejemplo, en el de Familia Alcorta, ustedes van a encontrar placas conmemorativas que se instalan a posteriori, que corresponden a estilos muy diferentes. Van a encontrar Arnubó, Ardeco, van a encontrar incluso ahí hecha una, posiblemente por computadora, ¿no es cierto? Norberto Padilla, van a encontrar la del arquitecto Amancio Williams, que se hizo en una placa de mármol de Carrara, simplemente con un dibujo tomado de su mismo tablero. De manera tal que las placas conmemorativas no solo nos dan mucha información, sino que ustedes, y vamos avanzando a una vela, se van a sorprender por la calidad de placas. En forma azarosa nos dirigimos aquí para mirar una placa que estamos descubriendo junto a ustedes, de un profesor que fue farmacéutico. Entonces sus discípulos le han hecho este homenaje con una placa conmemorativa que por lo general también obedece a grandes personalidades, gente, escultores, que tienen muchos monumentos en el espacio público, que siempre han experimentado con el relieve. Acá hay otro relieve magnífico, ¿no? Del ingeniero Majuiz, también, bueno, son personalidades que han diseñado nuestro país, y que, fíjense que interesante, ingeniero Majuiz, como también vamos a ver otra placa de otro gran funcionario de los ferrocarriles argentinos, que son los ex empleados, los empleados, los alumnos, de los profesores, los que brindan el homenaje con la placa. Una costumbre que hoy, por supuesto, cayó en desuso, porque ya no le brindamos culto a nuestros muertos, y además que es muy costoso para que haya empleados y alumnos que se dediquen a hacer un fondo común para homenajear a un jefe o a un profesor. Pero si avanzamos un poquito más, vamos a encontrar, creo, tengo entendido que Dardo Rocho ya no está aquí, porque como fundador de La Plata fue trasladado, pero chequéenlo, pero nos interesa que aprecien también en este recorrido azaroso este sepulcro de la familia Mitre, de uno de los autores del monumento a Mitre, que está también en la plaza Mitre, muy cerca de aquí, Eduardo Rubino. Cuando ustedes observan las firmas de escultores italianos, fundamentalmente italianos y franceses, son escultores que no eran minors en su lugar de origen, eran escultores muy destacados, que participaban de concursos internacionales en Europa, como mismo Anabella descubrió cuando hizo la investigación. Anabella es quien nos está oficiando de camarógrafo. Ustedes pueden ver el trabajo que hizo sobre el Eloir, y ahí también hay escultores italianos de renombre. Cuando uno va a un cementerio italiano, vamos a volver a descubrir cómo estos escultores tan importantes en Europa estuvieron participando en Argentina. Muchas veces no hacían el viaje, el viaje porque había que viajar en barco, era muy largo, pero sí mandaron las obras, como Rodin, como Burdel, y en algunos casos se han animado a venir, y en otros casos hasta se han quedado, por un periodo de tiempo, y después retornaron, por ejemplo, un arquitecto muy importante en la Europa de primera mitad del siglo XX, que después participó de tantos grandes proyectos para Mussolini, para el fascismo, fue el autor del Palacio Barolo, Mario Palanti, que cuando ustedes visiten, espero dejarles la semilla para que cada vez que vayan a una ciudad, lo primero que hagan es visitar un cementerio. Cuando vayan al cementerio monumental de Milán, uno de los panteones, ¿cómo se dice en Italia? Edícola, o de los sepulcros más importantes, es el de Mario Palanti, que es tan importante que ahora se sepultan ciudadanos destacados, en lo que nosotros llamamos bóveda de Mario Palanti. En fin, vamos a recorrer viendo con distintas miradas. Otra mirada que podemos hacer es la de los materiales. Vamos a encontrar que hubo una etapa en nuestro país que era muy importante, los mármoles importados, en este caso el mármol de Carrara, que fíjense que el mármol de Carrara, por su granulometría muy abierta, muy apto para la escultura, no es tan apto para la intemperie, de manera tal que se va degradando con el paso del tiempo. Cuando la Argentina se cerró al mundo y empezó nuestro desastre, en la década del 30, 40, después cada vez peor, le pusimos un arancel del 100% al mármol de Carrara, entonces se dejó de importar tanto y entonces se empezó a usar el granito. El granito sí, que es de origen nacional, es muy apto para la intemperie, lo que pasa que es poco apto para la estatuaria. Ustedes que estudiaron a los egipcios, vieron que las esculturas egipcias son difíciles, siempre vemos las formas rectilíneas. Entonces, el Carrara es muy apto para la talla, como acá lo ha demostrado Eduardo Robino. Si ustedes empiezan a ver la estilística, van a ver que no solo está la Grecia antigua, sino también hay elementos ardeco, no es cierto, ustedes van a ver una rigidez, una geometrización que no es propia del siglo XIX, sino que es más que ver con ese paso, esa transición que hubo en los años 20 hacia la vanguardia, cuando después aparezcan directamente esculturas totalmente geometrizadas. Anabella, te vamos a pedir que este monumento tan antiguo, de 1866, para nosotros, fechas previas a fin del siglo XIX, es como la prehistoria para Europa. Un sepulcro de 1866 es muy antiguo para nosotros. Cuando los europeos nos escuchan, nos parece que no es una fecha tan reciente para la historia europea, pero para nosotros un sepulcro anterior a 1870 ya es muy antiguo. Por eso observan los materiales, observen cómo el mármol también hasta se fue arqueando, y observen otra cuestión, las alegorías. Hay un trabajo, hay dos páginas muy importantes que ustedes pueden informarse mejor que con mi modesto discurso, la página de la profesora María Laje, que tantas jornadas compartidas, Patrimonio Funerario Mundial, van a encontrar, además de miles y miles de especialistas que son seguidores de la página, y también la página del profesor Lisandro Orloff, que es un poco más abierta a comentarios, que también tiene 16.000, 17.000 seguidores. Van a encontrar en esas dos páginas, se dice, de Facebook, mucho material para no quedarse en la pobreza de mis comentarios. Acá hay otro sepulcro que van a encontrar infinidad de anedotarios, pero lo que yo les recomiendo para este sepulcro que mezcla elementos brutalistas, ustedes no llegaron al brutalismo porque es un movimiento que es recién de segunda mitad del siglo XX, cuando se deja el hormigón visto, como en la Facultad de Arquitectura y demás, pero acá ven un hormigón, un brutalismo, conjugado con qué otra época? Con el gótico. Entonces acá tienen el video de Emiliano Gioia, que es otro ex alumno nuestro que ha hecho su examen final frente a este monumento, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que dice cosas más útiles que las que puedo decir yo como su profesor. La tumba de, justamente, Liliana Crociati, que murió trágicamente, averigüen por qué, del escultor Viladri, donde van a ver no solo elementos brutalistas, neogóticos, sino también del pre-rafaelismo. Fíjense la obra de tantos pintores y escultores ingleses de fin del siglo XIX, que le llamaban los pre-rafaelistas, que también Borges apreció tanto, como Dante Gabriel Rossetti, por nombrar uno que se me viene a la memoria ahora. Y antes que se acabe la batería, seguimos avanzando. Otro comentario importante sobre los materiales que van a encontrar de Carrara, no solo el mármol blanco, sino también van a encontrar esta tonalidad gris, que se llama gris bardiglio, que también es de la misma zona de Massa Carrara. Es un mármol gris que es muy útil para armar dameros. Van a encontrar mucho damero en la recoleta, en los pavimentos, que según Orloff responde a ciertas ideas de la masonería. Bueno, hay muchas lecturas que podemos hacer del cementerio. Lo importante es fijarse en el detalle, no caer en el comentario frívolo de si a tal o cual la enterraron viva o no, si fue amante de tal o cual, que esa es una cuestión, primero, incomprobable, que no nos interesa para nada, que ensuciamos a personas que no se pueden defender. Entonces, todas esas macanas que aparecen en internet, bórrenlas, nada que ver con la mirada que deberíamos tener sobre este cementerio, que tal vez es el más importante del mundo, no lo digo como un acto de fanfarronería, sino que habiendo recorrido 200 cementerios, y María Laje recorrió 300, la particularidad de la recoleta es que tiene en media docena de hectáreas 4.000 tumbas que tienen valor artístico. Entonces, la densidad, imagínense que en 5 cuadras y media hay casi 5.000 sepulcros y hay creo que 80, corríjanme alguno que pueda googlear ahora, que son monumentos nacionales. Esa es la particularidad que tiene la recoleta, la densidad, y la calidad de nuestros espacios. Por supuesto, el cementerio tal vez más importante del mundo es el de Staglieno, Génova, pero tiene una extensión, está en una colina, tiene una extensión, hay una dispersión. Cuando vayan a Génova no se lo pierdan, o el Perla Ye, que lo valoran tanto, yo no le encuentro tanta gracia, pero también son monumentos muy dispersos, ¿no es cierto? En nuestro cementerio de la recoleta vamos a encontrar esta característica de la densidad, de la concentración. El turista menos informado se vuelca a visitar tumbas de algunos que otros más o menos famosos, pero que carece de valor artístico y patrimonial. Nosotros nos interesa más recorrer a aquellos que les puedan servir a ustedes para ir formando su mirada, educando la mirada. Bueno, les decía entonces, otra mirada es la de los símbolos, ¿no? Que hay tanto para decir. María Laje cada día de la semana, cada semana del año, le dedica a un tema distinto en su blog. Entonces ustedes van a poder encontrar una semana dedicada a coronas, otra semana dedicada a flores, otra semana dedicada a los distintos tipos de cruces. Entonces yo simplemente me quiero limitar a transcribirles otras páginas donde ustedes puedan informarse más de lo que yo les pueda decir. Entonces, vamos a avanzar libremente, a detenernos en pequeños detalles, y así que hacemos un corto, una quebrada y volvemos. En este recorrido, por cierto, arbitrario, acá, para no parar en los... ya hemos parado tanto que ustedes pueden ver por internet, quería evocar también, no solo a María Laje, sino al profesor Lissandro Ordoff, que nos acompañó el jueves, que tiene una mirada muy sensible. Estaba explicándole a los chicos, se sumó a hablar, le pasé el micrófono, porque miraba las obras, uno puede tener muchas lecturas, desde lo estilístico, desde lo simbólico, desde lo artístico, desde lo histórico, qué personajes hay en cada lugar, o desde la sensibilidad, desde lo emocional, desde el corazón. Y esa mirada me sorprendió. Por ejemplo, fíjense, esta placa en mármol de Carrara, con una escritura en bajo relieve, este comentario tan sencillo, que la ciencia de la epigrafía se encarga de investigar, en la Roma Antigua, en la Grecia Antigua, nosotros tenemos también placas conmovedoras y sencillas y modestas. Y acá hay otra, que también dedicada a una maestra, también de esta rama familiar, vaya a saber, porque en las placas se pueden ver los árboles genealógicos, y uno se pone a investigar. Entonces, una placa muy antigua, dedicada a una maestra, fallecida en 1915, 1913, perdón. Con las placas, nos encontramos a veces, que no son tan destacadas desde el punto de vista artístico, pero vamos a encontrar el corazón puesto. En el norte de nuestro país, que la gente es un poco más sensible, que nosotros los porteños, que somos tan fríos, van a encontrar en los cementerios mucho más vida, y van a encontrar mucho más sentimiento, porque nos visitó también un profesor de Catamarca, en el norte del país, en el cementerio de Catamarca, en el cementerio de la Santa Cruz de Salta, encuentran más gente, no solo turistas. Cementerios... ...al muerto. Exactamente, muy bien, sí. Encuentran, en los pequeños pueblos españoles, todavía la gente sigue recordando a los muertos, no es como en Buenos Aires, o como en las grandes capitales europeas, donde ya nos olvidamos de nuestros antepasados. Entonces los cremamos, así nos sacamos de encima el asunto. Todavía se sigue yendo el Día de los Muertos a limpiar, es muy conmovedor ver como... Yo estaba acordándome en Alicante, donde fui a dar una charla, como en un pequeño pueblo, Crevillén, que siempre lo recuerdo, porque fui el Día de los Muertos, estaban las familias, todos barriendo, como si fuera que están el Día de Pascua, se reúne la familia, claro, compartiendo con los antepasados, una cuestión muy conmovedora en pleno siglo XXI, que nosotros hemos perdido, ¿no? La otra cuestión que voy a dejar para el próximo bloque, no es tan agradable, porque tiene que ver con la actualidad. Bien, no sé si Shinto está por ahí, a ver si todavía se pierde, acá en el cementerio, ustedes fíjense detalles, elementos arquitectónicos, los que son las puertas, que en la tradición del Renacimiento, ustedes recordan la puerta del paraíso de Ghiberti en Florencia, las puertas del Duomo de Milán, que algunas se hicieron en la segunda mitad del siglo XX, pero fíjense esta puerta, que probablemente de inicios del siglo XX, la exquisitez con que están hechas estas esculturas, que no podemos decir que sean relieves, porque parecen verdaderas esculturas de bulto, donde hay dos alegorías, alegorías, por supuesto que alegorías funerarias, ¿no es cierto? Entonces vemos una urna funeraria y del otro lado vemos un relicario y bueno, fíjense el estudio anatómico, fíjense el trapeado del vestido, son obras en bronce, que se han salvado del latrocinio, porque este capítulo no tan agradable que les quería mencionar, que nosotros estamos asistiendo en los últimos meses a la descomposición de nuestro patrimonio público, ustedes van a poder recorrer por acá cuando salgan a la calle, que a todos los edificios de cierta calidad arquitectónica les faltan todos los cerrajes, se han robado todos los cerrajes de bronce, no hay más, fíjense, chequenlo y compruébenlo, pasó como la langosta que se robó toda la broncería, y en la chacarita, se metió la chacarita, van a asistir como la decadencia y caída del imperio romano, se han robado la mitad de las placas y esculturas de varias cientos de kilos de peso, la paradoja es que la recoleta frente a la chacarita, la recoleta siempre fue muy abierto a recibir visitas, ¿no es cierto?, al contrario que la chacarita que siempre te hacían problemas, que siempre problemas con alumnos, bueno, el efecto fue que en los cementerios que están concurridos por visitantes, por turismo, hay menos robo, porque hay gente circulando, y los cementerios donde se inhibe al turismo o a los visitantes por miedo al robo, la paradoja es que es donde más se roba, ¿no es cierto?, entonces es el contraste que ustedes pueden encontrar entre chacarita y recoleta, que cuando se pierde una de estas piezas no se recupera más, fíjense, por decir azarosamente, aquí vemos, seguramente acá una pequeña obra de arte que ya se ha perdido y de gran antigüedad porque apreciamos la antigüedad de la bóveda, una bóveda modesta de por sí porque no tiene materiales nobles en sus revestimientos, bueno, esto es lo que estamos perdiendo ahora, vayan al monumento a los franceses que fuimos con Gintos, no sé si se perdió, ¿está por ahí?, por favor, que se robaron todas las placas, ¿te acordás que fuimos placas gigantescas?, el regalo que Francia le hizo a la Argentina, ¿no es cierto?, el monumento que está en Plaza Francia, las placas monumentales se las han robado y esto fue reciente, el monumento que Alemania le regala a la Argentina en el Plaza Alemania, se han robado todas las placas gigantescas en los últimos meses, ¿no?, que eran testimonio de ese cariño que las distintas comunidades inmigratorias le hacen a la Argentina que los ha recibido con las puertas abiertas, esto se ha perdido y eso no se recupera más. Para meternos en pequeñas calles porque no somos muchos, en general no podemos hacerlo porque siempre tenemos mucha asistencia que nos impide circular por espacios tan agradables como puede ser este pasillo. Fíjense, desconozco de qué se trata esta bóveda, pero ustedes pueden ir deduciendo que tiene que ver con una congregación religiosa, ¿no?, porque hay muchos homenajes a religiosas y placas de distintos estilos, ¿no es cierto? Y otra cuestión que van a encontrar el fuerte contraste como dijo Anabella entre la ciudad de los vivos, ¿no? Fíjense un ejemplo del mall que tenemos atrás que responde al deconstructivismo, un movimiento de fin del siglo XX y principio del siglo XXI, ¿no? El deconstructivismo que como dice el profesor Jorge Mele de la Universidad de Buenos Aires es la expresión del caos, ¿no? El deconstructivismo nos muestra bien un estilo que refleja el caos y la descomposición en la que estamos viviendo en el mundo, ¿no? De lo imprevisible, lo que le falta unidad de sentido y es en contraste con todas las bóvedas que tenemos en nuestro alrededor, acá dentro del cementerio, que cada una tiene su unidad de estilo que solamente se ve alterado por las placas que se van a poner a posteriori, pero cada bóveda tiene dentro de su eclecticismo hay un inicio y un fin determinado y un proyecto, ¿no es cierto? En muchos movimientos de la posmodernidad ustedes van a encontrar que está la arquitectura y en el campo de las bellas artes ni que hablar de lo imprevisible, ¿no es cierto? De esa descomposición social, muchas veces me preguntan ¿cómo puede ser que una caja con una lata con excrementos sea una obra de arte? ¿Cómo puede ser que una señora que hace pinturas con su flujo menstrual sea una obra de arte? Y bueno, pero es la época que nos tocó vivir nosotros, sería raro que en nuestra época nos dedicáramos a hacer esculturas de estilo clásico griego, ¿no es cierto? Y acá quiero recordar una anécdota del profesor, el profesor Ángel Popolicio, que fue jefe de trabajo práctico mío y ahora es profesor adjunto de la misma universidad de la UADE, que me decía que él fue alumno de compañeros de mi padre, mi padre también fue profesor y Popolicio fue alumno de la generación de mi padre, entonces me decía con la época de los compañeros de tu papá ninguno aprobaba un examen si sabía hacer bien una escultura clásica, porque eso no interesaba, eso estaba mal visto, en cambio si uno armaba un mamarracho pegado, perdón, los escultores de vanguardia, pero si uno armaba una cosa con pedazos de fierro de la basura, aprobaba el examen, ¿no es cierto? Esa era la época que nos tocó vivir a nosotros cuando nos formamos, que es la dictadura de las vanguardias, ¿no es cierto? Que se transformaba en un academicismo de por sí, pero bueno, en otra época el saber hacer un retrato, el saber hacer una anatomía, un cuerpo, era motivo para poder recibirse en una academia, ¿no es cierto? Hoy yo veo, a veces me invitan a lugares que yo no hablo más, no opino porque uno no se trata de ganarse enemigos constantemente, pero muchas veces uno ve gente que es licenciada en artes y que le falta la formación técnica y académica, ¿no? Por eso el contraste entre lo que vemos aquí, les pido que visiten y vean estas placas, que son placas, ¿no? digamos de gran autoría, algunas hasta son estándar, pero la exquisitez de las placas, ¿no? Frente a la arquitectura de nuestra época, al deconstruccionismo, a todo, hoy, ¿a dónde va la gente? No va tanto a las iglesias o a los cementerios, va a los shoppings, va a, como dice Sigmund Bauman, es el filósofo de la postmodernidad, ¿no es cierto? Hoy los lugares de culto son los centros comerciales, ¿no es cierto? Por lo menos antes de la pandemia, ahora estamos en una post-pandemia que no sabemos qué va a pasar, ni siquiera con esas grandes superficies cerradas, cubiertas, ¿no? Pero, a lo mejor resurgen de nuevo estos espacios abiertos, yo creo que estamos en esa época, por lo menos en Europa hay un gran movimiento de todos estos museos a cielo abierto que son los cementerios, pero esto es reciente, nosotros integramos la red iberoamericana de cementerios patrimoniales que ustedes pueden también suscribirse, que van a ver que nos reunimos una vez por año en una ciudad del mundo distinta a exponer distintas ponencias y a exponer lo que investigamos durante el año, de manera tal que yo creo que la era del shopping tal vez se esté feneciendo y entramos de nuevo en una era donde el espacio a cielo abierto por esta cuestión insólita de la pandemia, acá tenemos azarosamente bóvedas donde hay homenajes a militares, también hay que decir que en otra época las fuerzas armadas tenían su prestigio que lamentablemente ha perdido entonces acá hay guerreros del Paraguay y homenajes de distintas fíjense esta coraza el círculo militar en homenaje al general de brigada Cherry y acá al lado una escultura de cuerpo entero esta escultura es una escultura de una obra de arte de la anatomía coronel Ramón Bravo de principios del siglo XX y de la mano de enfrente también un homenaje a Bravo pero que es una placa que es un verdadero pergamino impresionante están todos los combates donde se presentó y todas las campañas que participó campaña del desierto guerra del Paraguay de ser militares que se enfrentaban al enemigo en las trincheras guerrero del Paraguay con todos los combates que participó las guerras intestinas nuestras también que las tuvimos ustedes saben que tuvimos un periodo muy importante donde el estado de Buenos Aires estaba separado de la confederación argentina entonces bueno la batalla de Pavón y otras batallas que Borges siempre evoca como batallas menores donde también hay gente que ha perdido la vida y que está acá reflejada en sus placas lo vemos conmemorando esos hechos que hoy para nosotros han pasado al olvido pero hubo gente que dio la vida por defender un ideal un estado un estado provincial un estado nacional y que aquí están homenajeados fíjense esta cúpula que es muy similar a la mole antonelliana que está en Turín de Antonelli recuerdan Antonelli que fue el Eiffel italiano ¿no es cierto? lo habrán estudiado el gran constructor de estructuras de altura ¿no? que los italianos del norte decían el Eiffel italiano que si hubiera estado en Francia tuviera tenido la fama del autor de la torre Eiffel Antonelli fue un precursor hizo muchos monumentos de edificios de altura antes que la época de Eiffel y en nuestro país fue el gran maestro del arquitecto Ernesto Vespignani que fue el arquitecto salesiano que hizo las iglesias más espectaculares de la Argentina así que fíjense la mole antonelliana por supuesto en escala más reducida después vamos a encontrar otros monumentos muy antiguos por este adceso lateral ustedes pueden ver 1866 para nosotros es una fecha muy antigua porque la mayoría de los monumentos que van a encontrar aquí son de principios del siglo XX ¿no? los destacados de manera tal que 1866 es como para un europeo hablar del siglo VIII digamos es monumento muy antiguo que lo podemos ver apreciar por los materiales porque justamente fin del siglo XIX segunda mitad del siglo XIX el material por excelencia era el mármol de Carrara luego en la década del 30 cuando se impuso la sustitución de importaciones se le impuso un arancel del 100% al mármol de Carrara empezamos a usar granitos y mármoles nacionales pero van a encontrar el mármol de Carrara que tiene la dificultad después vamos a hacer por insert comparaciones el mármol tiene una granulometría más abierta por lo cual se deteriora la intemperie cuando los arquitectos como ustedes harán en el futuro revisten un edificio con mármoles se deteriora muy rápidamente por la lluvia ácida por el sol por la estructura y por los componentes tiene muchos componentes calcáreos que es más blando en cambio el granito como acá en la tumba del profesor Amadeo Jacques se acuerdan el Nacional Buenos Aires y Juvenil y a la famosa novela Miguel Cané acá tienen dicho al azar porque lo acabo de ver la tumba de Amadeo Jacques que es de granito y que tiene tal vez la misma antigüedad que aquella del mismo año 1866 por lo menos en la datación pero el granito al tener más silicato más hierro más componentes resistentes a la intemperie se conserva en mejor estado entonces comparen materiales ustedes como arquitectos hay mucha escultura en cemento también en mármol en cemento bueno los monumentos más modernos aunque apunten a estilos antiguos ya están hechos en cemento sin materiales nobles como revestimiento vamos a encontrar también numerosos monumentos que nos parecen originales pero en realidad se compraban por catálogo digamos que no son tan originales aunque nos lo parezcan vamos a encontrar hoy me preguntaban sobre la simbología o la iconografía que no es mi especialidad porque para eso acá nos acompañan dos expertas dos guías de turismo expertas en alemán e italiano yo no voy a detenerme en cuestiones que tienen más que ver con el dato erudito porque hay profesionales pero fíjense la columna trunca ¿no? que también es la vida truncada medio obvia el simbolismo vamos a encontrar otros simbolismos que tienen que ver con el paso del tiempo clepsidra relojes de arena vamos a encontrar antorchas invertidas y lo que a mí más me interesa porque se ha estudiado poco relativamente he presentado varios trabajos en congreso son las placas las placas que tanto roban porque la placa es un complemento del monumento acerquémonos a cualquier placa que tengamos a mano la placa es un monumento en sí mismo es un micromonumento que muchas veces no comparte el mismo estilo del monumento porque las placas son conmemorativas se hacen décadas después entonces van a encontrar un monumento que es academicista o neoclásico con placas Ardeco hay numerosos monumentos que se vendían por catálogo o sea que uno podía elegir el estilo en catálogo que la firma Luis Marsili marmoleros escultores funerarios como la familia por ejemplo ustedes recordarán al escultor Eñoyomi que hizo arte abstracto el padre era Santiago Girola que se dedicaba a la escultura funeraria en Rosario y también aquí en Buenos Aires y entonces van a encontrar placas de autor y otras placas que se vendían por catálogo esta es una placa que la van a encontrar en otras en otras tumbas donde lo que cambia es este módulo con el texto conmemorativo pero esta puerta con estas alegorías masculinas a la derecha y a la izquierda otra más nos parece una obra de arte en sí parece que fuera una obra de autor pero la van a ver si se ponen a investigar una obra magnífica porque tenemos la puerta la puerta de la otra vida con las aldabas y y y y las distintas alegorías probablemente a la fatalidad a la gloria ¿no? que están ahí sufriendo por la partida de esta de esta vida entonces un tiene que ver con el mercado del abasto hay que investigar se van a sorprender porque van a encontrar trabajadores que de un inicio muy modesto y que terminaron en forma próspera entonces es para investigar y la voz de Egipcia justo que ah y justamente gracias gracias a Nabela el estilo neoegipcio que es tan frecuente a partir del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 en la década del 30 en Italia hay si van a Nápoles van a ver muchísimas panteones gigantescos de estilo egipcio que parecen tumbas egipcias o por ejemplo o templos egipcios en este caso aquí ustedes pueden apreciar toda la simbología propia de los egipcios incluso el capitel de las columnas obedece a un estilo palmiforme que no tiene que ver con los estilos compuestos de los romanos ni del orden dórico-jónico-griego de los corintios ¿no es cierto? son detalles que también podemos apreciar nos falta a veces la escala visual lo que les quería mostrar con la ayuda de Francisco Gentile que está haciendo de camarógrafo en beneficio de ustedes tenemos una pequeña vila rotonda ¿no? la obra de Paladio ¿no es cierto? que la habrán estudiado la vila rotonda en el Véneto bueno pero bueno un poco más modesto lo nuestro pero es cuadripórtico tiene cuatro pórticos ¿no es cierto? es un monumento bastante bien logrado en cuanto a la analogía está hecho en materiales en cemento pero el basamento es mármol de Carrara después si ustedes observan si Francisco quiere rotar acá aunque quede un poco desprolijo fíjense que acá tienen el sepulcro de Mariano Unzue que es un templo más bien romano más que griego porque tiene tiene podio en lugar de tener que el pidoma hay que subir una escalinata y tiene estas columnas tan estilizadas que a muchos les recordarán el templo de Antonino Pío en el foro romano ¿no es cierto? la altura más que un templo griego y después si si nos acompaña Francisco fíjense el martelinado que se le ha hecho el granito de este sepulcro este es un trabajo de martelinado que en vez de lustrarlo a plomo le damos un relieve para que parezca piedra en bruto es muy interesante se ha hecho mucho esto por ejemplo Mario Bota de la escuela del Tichino lo aplicó en la imagen corporativa de la banca nacional del laboro que hoy creo que es un banco chino después avancemos más antes que se nos acabe la batería esta tumba bastante antigua de 1879 tiene un estilo ustedes saben que hubo una época fin del siglo XIX que se estilizaba se utilizaba mucho en los lugares de esparcimiento la gruta el tema de imitar a la naturaleza a través del cemento le digo porque son estilos menos explorados entonces está toda esa estética de imitar a la naturaleza que hay algunas no hay muchas pero es muy interesante donde vamos a ver en el espacio público había grutas aquí en la Recoleta en Constitución donde iban los enamorados donde iban los niños ¿no es cierto? eso después se agotó se perdió esa tradición pero el arqueólogo el arquitecto Daniel Shabelson ha hecho un trabajo un estudio sobre las grutas en nuestra ciudad que corresponden a esta época ¿no? de imitar a la naturaleza en bruto avanzamos con Francisco y acá tenemos bueno un ejemplo de Art Nouveau que van a encontrar muchas veces repetida porque se ve que había alguna empresa que ustedes encontrarán la firma al pie que las ofrecía por catálogo entonces encontramos este sepulcro con motivo Art Nouveau muy frecuente lo van a ver hay otros barrios Art Nouveau del otro lado que se repite mucho esta tipología ¿no es cierto? ¿qué más tenemos antes que se nos acaben las baterías? esta cuestión de la columna dórica de granito macizo esto es muy difícil de trabajar imagínense hacer las acanaladuras que están también hechas al estilo dórico o sea terminan en formas puntiagudas muy difícil de la realización en el campo de la artesanía ¿no es cierto? por la dureza del material y aquí del otro lado tienen el fuste sin canaletas de estilo toscano pero el capitel jónico ¿verdad? recordarán es un material también difícil de trabajar combinado con otros materiales que se utilizaban mucho que es la fundición en hierro nosotros tenemos en el espacio público de la ciudad mucha fundición en hierro comprada especialmente a Francia una fundición que todavía existe supongo que es Valdós donde hay tanta fuente avenida 9 de julio y Córdoba fuente hecha de fundición y el gobierno de la ciudad hace unos años hizo un hermoso catálogo un librito que es el catálogo del patrimonio de fundición de hierro que tenemos en nuestra ciudad ¿qué más tenemos que no se escuchen ustedes tanto en los blogs? bueno placas miren acá hay placas magnífica placa tal vez de estilo Art Deco ¿no? con dos esfinges fíjense la mirada la posición hierática y dos esfinges alrededor y avanzando antes que se nos acabe la batería este otra placa acá miren que magnífica placa estamos recorriendo azarosamente el cementerio ¿no? qué magnífica placa trabajo de Héctor Rocha un escultor que está muy diseminado en la ciudad de Buenos Aires pero miren que es una obra de arte en sí la placa conmemorativa la verdad que hay que prestar atención a esos detalles y de este lado tenemos otras placas también con motivos convencionales pero si el fallecido qué lindo día nos tocó Francisco enfocada un poco al público a los alumnos que aunque hay algunos vergonzosos hacen muy bien pero tenemos un día maravilloso bueno lo que les decía este empresarios del tabaco bueno el tabaco hoy es políticamente incorrecto pero está la alegoría de Mercurio el comercio ¿no? entonces tenemos tanto para ver que la verdad que es un museo infinito la Recoleta ¿no? qué más podemos decir otra tumba Arnuboy y vamos yendo hacia el centro del cementerio si nos alcanza la batería vamos a ir a donde están el sector de las tumbas más antiguas ¿no? donde está el almirante Brown así que nos vamos a acercar hacia allí pero recorremos a ambos costados vamos a ver tumbas de los más diversos estilos algunos mejores logrados ustedes podrán observar con ojos críticos cuál está mejor logrado que el otro la tumba de un sacerdote irlandés con el mejor ejemplo de la crucelta ¿no? la high cross estas high crosses que están distribuidas en Irlanda mejor símbolo de la comunidad irlandesa nuestra y si nos alcanza la batería vamos a ver obeliscos los británicos tenían la costumbre de los obeliscos los observamos en otros cementerios ingleses en las colonias en India por ejemplo en Calcuta en Dhaka ¿no? el tema del obelisco y en el centro del cementerio una escultura atípica de un escultor que yo aprecio mucho que es Pedro Sonsabriano que si ustedes quieren ver otra escultura de una carga erótica muy fuerte hemos hecho un programa con Milo Loquet que se llama El Caminante donde analizamos la obra de Pedro Sonsabriano que en este caso es un Cristo anciano pero si ustedes quieren ver escultura erótica de Pedro Sonsabriano van al Rosedal en el Rosedal está Flor de Juventud que es una escultura con una carga sensual muy fuerte pero acá tienen un Nazareno que también es una reflexión sobre también nuestro paso de la vida a la muerte y aquí tenemos entonces la parte más antigua donde vamos a ver la columna conmemorativa del almirante Brown acá cuando los profesores tenían cierto prestigio social tenían su propia tumba nada más y nada menos que la recoleta ¿no? si mal no recuerdo estoy hablando un poco de memoria perdónenme los guías profesionales que es un profesor fíjate el relieve del episodio del evangelio dejar que los niños se acerquen a mí de manera tal que este es el profesor de la peña si mal no recuerdo que tiene su homenaje por parte de sus alumnos esto no es que les esté sugiriendo que me hagan un homenaje tan costoso pero bueno la tumba de Manuel Dorrego con una sencillez y muy cerca de ahí que no vamos a ir porque se acaba la batería la de Quiroga las esculturas de Lola Mora recorríjanme acá las profesionales que nos acompañan de la tumba de López Lecuba si mal no recuerdo esas esculturas son nada más y nada menos que de Lola Mora de manera tal que hay tanto para ver que nunca nos va a alcanzar la batería ni la energía para recorrer todo en un solo día pero ahora nos vamos a perder por pasillos y eso va a quedar fuera de cámara de manera tal que los alumnos que no vinieron se van a perder esa parte en este rincón del cementerio que hemos pasado por alto tumbas magníficas fíjense una familia de origen muy modesto que terminó siendo industrial aún sigue esta industria la industria de hielo de la industria de hielo la cámara de frigoríficos y de fábricas de hielo la familia Oneto que también se extendió a la industria del fideo tengo entendido de la industria fideera familia que muy modestamente sus inicios y que termina prosperando pero yo me quería detener en esta tumba referida a Ramón Falcón que fue un jefe de policía asesinado por un joven anarquista a la entrada de este cementerio ustedes van a encontrar el monumento que le hizo Alberto Lagos a Ramón Falcón en la entrada del lado de la avenida Quintana del otro lado y donde van a ver que por lo general como se roba la efigie de bronce de Ramón Falcón y se hace un graffiti con la inscripción Radovisky parece un homenaje a su asesino en vez de al asesinado pero esta tumba de Ramón Falcón que tiene su monumento afuera pero que finalmente fue sepultado aquí ustedes vieron en los medios que recibió un atentado de dos jóvenes terroristas lamentablemente la chica que vino como camuflada en una silla de ruedas perdió tres dedos porque le falló el atentado pero quedó el vestigio de que el terrorismo está vivo en Argentina no solo en la casta gobernante sino que está vivo que no es una cosa del pasado de los 70 pongamos en cuenta eso porque acá tienen los vestigios me van a matar los que ven este video ya me ponen los comentarios pero bueno digo lo que me parece fíjense que están los vestigios de estos chicos anarquistas ¿no es cierto? que con la violencia yo no sé llevar a cabo ideas a través de la violencia no nos conduce a ningún progreso en cambio del otro lado donde está el trabajo humano muy importante destacar fíjense homenajes del personal de la fábrica este señor Miguel Oneto que no ha investigado su vida pero miren que placa maravillosa que ha sido financiada por los obreros de su fábrica y esta es una etapa por lo general estas placas son de primera mitad del siglo XX no es de la segunda mitad del siglo XX bueno en fin ya con esta visita efímera que hemos querido compartir con ustedes fíjense el secretario Ramón Falcón que también murió asesinado que nadie lo recuerda pero el artigo también murió asesinado en el mismo atentado entonces ahí está su homenaje es una especie de piedad con esta perspectiva en donde vemos la posmodernidad en donde vemos la ciudad de los vivos detrás gracias a la ayuda de Anabela nuestra gran ex alumna nos despedimos y esperemos poder reencontrarnos les agradecemos a los familiares amigos que han venido porque lo que nos interesa también es mostrar a los padres familiares que hacemos dentro del aula los docentes tenemos que rendir cuentas porque la docencia se ha transformado en una corporación donde los docentes defienden su propia fuente de trabajo pero no somos servidores que tenemos que explicarle a la comunidad lo que hacemos ¿no es cierto? pero bueno muchas corporaciones se creen que los docentes nosotros los que trabajan en el poder judicial que no están al servicio de los demás ¿no? y uno busca servirse de sí mismo yo he participado en muchas universidades donde mis colegas incluidos me incluyo estamos más pensando en el puesto de trabajo que en que estamos enseñando que estamos cumpliendo una función social todas estas clases públicas que hacemos una vez por semestre o por cuatrimestre la idea es mostrarle a los padres a los amigos que hacemos con la inversión que ustedes están haciendo con sus hijos también porque están haciendo una inversión están pagando por un estudio y queremos mostrarles modestamente en términos muy superficiales lo que pretendemos hacer con sus hijos en la asignatura que lo que a mi respecta es educar la mirada ¿no es cierto? yo no les voy a enseñar a manejar el bisturí o hacer cosas más útiles como puede ser hacer una mezcla de hormigón pero sí mi función desde hace 33 años que me dedico a esto educar la mirada que la próxima vez que sus hijos salgan a la calle tengan otra mirada sobre la realidad que paradojalmente les va a servir también como salida laboral porque un profesional con una formación cultural no es un técnico más ¿no? se distingue más allá de a lo que se dedique muchas gracias por todo no es un técnico más un técnico más es un técnico más de las todas las personas Gracias.